The Apocalypse Antes de comenzar con el video no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestro contenido El lanzador de los Angeles Dodgers Trevor Bauer está en el ojo del huracán en estos momentos luego de que se revelara según el portal TMZ Sport que ha sido acusado por una mujer la cual aseguró haber tenido una relación amorosa con el pelotero en la cual alega haber obtenido daños físicos y emocionales razón por la que está siendo investigado y la joven solicitó una orden de protección También el portal reveló que el agente de Trevor Bauer está abordando las acusaciones hechas contra su cliente y dijo que el lanzador si tuvo una relación breve y totalmente consensuada iniciada con la acusadora pero que tiene mensajes que muestran a la joven pidiendo repetidamente encuentros pasionales que implican solicitudes para ser castigada entre comillas por el jugador También que para el primer encuentro la acusadora condujo desde San Diego hasta la residencia del señor Bauer en Pasadena, California donde había solicitado algunas propuestas indecentes al lanzador la cual fueron cumplidas sin ningún tipo de incidentes continuando enviando mensajes al señor Bauer con bromas amistosas y coquetas pues en los días posteriores a su segundo y último encuentro la acusadora compartió fotos de sí misma e indicó que ella había buscado atención médica por una conmoción cerebral el señor Bauer había respondido con preocupación y confuso a lo que el abogado del ganador del Saigon en el 2020 agregó que el señor Bauer y la acusadora no han mantenido comunicación en más de un mes y no se han visto en más de seis semanas por lo que la base para presentar una orden de protección es inexistente, fraudulenta y deliberante además omite hechos claves, información y sus propias comunicaciones relevantes que cualquier alegación de que los encuentros de ambos no fueron 100% consensuados son infundados, difamatorios y serán refutados en toda la extensión de la ley la policía de Pasadena está investigando el presunto incidente y las fuentes también agregaron que Trevor Bauer está cooperando con las autoridades y ni la MLB ni los Dodgers aún se han pronunciado tras el incidente en cuanto a la presunta acusadora su abogado también agregó a TMZ que su cliente buscó y obtuvo una orden de protección de la corte contra Trevor Bauer bajo la ley de prevención doméstica y el objetivo es evitar que se comunique con su cliente de cualquier manera posible ¿qué te parece? nos gustaría saber tu opinión así que déjala en la caja de los comentarios no olvides suscribirte, compartir y del like yo soy Marfrey Moleta y esto fue Infantry Sport hasta la próxima